Me gustaría compartir con ustedes una historia increíble sobre una estatua de la Santísima Virgen María que cobró vida y tres cosas que podemos aprender de este relato. La historia proviene del libro de las Glorias de María escrito por San Alfonso de Ligorio, y cuenta una historia sobre cómo un joven cuyo padre ha muerto será enviado a la corte de un príncipe, para que él lo críe y su madre lo envía. Pero antes de que la madre despida a su hijo, le hace prometer a su hijo que siempre tendrá devoción por nuestra Santísima Madre. Ella le hace prometer a su hijo que siempre rezará a un Ave María todos los días. Y al final del Ave María, que rezara Virgen Santísima, ayúdame en la hora de mi muerte. El joven es enviado a la corte del príncipe y no resulta muy bien para el joven porque simplemente es desobediente. Entonces, el príncipe se harta de él y lo echa. El joven está en las calles y recurre a una vida de delincuencia, robando y matando gente en los caminos. Eventualmente, la ley lo alcanza, es arrestado, es encarcelado y condenado a muerte. Allí, en su celda de la cárcel, comienza a sentir lástima por sí mismo. Se da cuenta de que ha traído un gran dolor a su madre. Ha arruinado su vida. Va a ser sentenciado a muerte. Y es en este estado que el diablo se le aparece en su celda de la cárcel. Y el diablo le promete sacarlo de la cárcel. Si el joven hace exactamente lo que le dicen, el joven está de acuerdo. El diablo dice que el joven debe renunciar a su fe en Jesucristo. El joven está de acuerdo. El diablo dice que él nunca debe regresar a la vida sacramental. El joven está de acuerdo. Y el diablo dice que el joven debe renunciar a su devoción a la Santísima Virgen. Al escuchar esto, el joven se niega y comienza a rezar el Ave María. Ante esto, el diablo se desvanece. En el camino al lugar de su ejecución, pasan ante una estatua de la Santísima Virgen María. Y así él comenzó a rezar la oración que le enseñó su mamá. Santísima Virgen ayúdame en la hora de mi muerte. San Alfonso escribe, ante lo cual, la estatua, a la vista de todos, inclinó la cabeza y reconoció el saludo de él. Con eso, él expresó el deseo de besar los pies de la estatua. Al principio, los guardias no lo permitirían. Pero finalmente se dieron cuando la gente empezó a elevar un clamor. Tal como el joven se inclinaba para besar los pies. María se inclinó y lo tomó de la mano. Sujetándolo con tanta fuerza, que no fue posible, soltarlo. Al ver este milagro, todos empezaron a gritar, piedad, piedad, y se le concedió misericordia. Regresó a casa y llevó una vida modelo, siempre muy devoto de la Santísima Virgen. Porque ella, lo había librado de la muerte temporal, y también de la eterna. Creo que hay tres cosas que podemos aprender de esta historia. Número uno, lo milagroso es posible. Creo que muchos al escuchar la historia dudarían y pensarían, bueno, ¿realmente esto sucedió? ¿O podría suceder? Y me gustaría recordarte nuestra fe. Mira, creo en un Dios el cual dividió el mar rojo. Creo en un Dios que alimentó a su pueblo en el desierto con comida del cielo. Creo en su único Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que caminó sobre el agua, calmó tormentas, resucitó a los muertos, abrió los ojos de los ciegos, curó a los enfermos, liberó gente. Que él mismo murió, resucitó y luego ascendió al cielo. Y que dijo a aquellos que crean en mí, harán las obras que yo hago y obras aún mayores que éstas. Ahora considera esto, si nosotros los creyentes hacemos las obras que el mismo Jesucristo ha hecho, ¿cuánto más hará la Santísima Virgen, quien cree con perfecta fe? Entonces, creo que la Santísima Virgen puede hacerlo milagroso. Puedes apostar que sí. San Alfonso hace una declaración increíble sobre María. Dice que María es omnipotente, que significa todopoderosa. Dice que Jesús es todopoderoso por naturaleza, pero María es todopoderosa por gracia. Y la razón por la que concluye esto, es porque María obtiene todo lo que pide cuando reza e intercede. San Bernardino de Siena dice, al mandato de María, todos obedecen, incluso Dios. San Alfonso respondiendo a esto dice, San Bernardino de Siena no tiene miedo de pronunciar esta frase, porque Dios concede las oraciones de María como si fueran mandatos. Y así San Anselmo, dirigiéndose a ella diciendo, Nuestro Señor, oh Santa María, te ha exaltado hasta tal punto que por su favor, todas las cosas que son posibles para Él deben ser posibles para ti. Lo segundo que podemos aprender de esta historia es que el diablo es estratégico en su destrucción. El joven debía renunciar a su fe en Jesucristo. Nunca debía participar en la vida sacramental y debía renunciar a su devoción a la Santísima Virgen María. Quiero decir, amigos, si pierden estas tres cosas, están en problemas. Quiero hablar de un solo aspecto con respecto a nuestra circunstancia actual. Creo que nosotros como católicos ahora mismo estamos tentados para poner nuestra fe en la ciencia por encima de Cristo ahora mismo. Piensa sobre esto, cada persona que se ha puesto la inyección, va a morir. Y cada persona a quien no se ha dado el pinchazo, también va a morir. Entonces, a la luz de esta verdad, amigos, no importa dónde se encuentren, en ese tema, nuestra fe tiene que estar en Jesucristo. Nuestra esperanza está en la promesa del perdón de los pecados y el regalo de la vida eterna. Y si nuestra esperanza está en otra cosa, es una esperanza puesta en el lugar equivocado. Mira, eso es lo que el diablo quiere que hagamos. El diablo quiere que tengamos esperanza en las cosas que siempre están cambiando y que dudemos de aquello que siempre permanece, que es Dios. Y la tercera cosa que podemos aprender de este relato es que hay protección en la devoción a la Santísima Madre. El joven fue liberado de la destrucción temporal y eterna. Su destrucción temporal vendría porque lo iban a ejecutar, pero María lo liberó de eso. Su destrucción eterna vendría por su desobediencia y por no vivir una vida de gracia. San Alfonso dice que después se fue a casa y vivió una vida devota. A veces, nos encontramos en circunstancias que amenazan con destruirnos. Destruirnos económicamente, destruir a nuestras familias, destruir nuestra vida física. Y es muy apropiado ir a Nuestra Señora, ponernos a su cuidado para pedirle que nos libere de esto. Y Dios lo hará, si le agrada y es beneficioso, para nuestra alma eterna. Así que coloca tus asuntos temporales en la protección de Nuestra Señora. Lo segundo es, pon tus asuntos eternos en su protección también. Tu alma, tu activo más valioso eres tú, no es tu casa, no es tu coche. No son tus ahorros para la jubilación, es tu alma eterna. Porque tu alma eterna estará en el cielo o en el infierno por toda la eternidad. Así que pongamos nuestras necesidades eternas en las manos e intercesión de Nuestra Señora. Porque Ella no dejará de obtener todas las gracias que necesitamos para la perseverancia final. Por eso, amigos, no podemos equivocarnos, poniendo nuestra vida en el cuidado de María. Dios los bendiga. Dios los bendiga.